Así que puedes ir desde mañana, seré tu maestro. ¡Espuela en primer grado! Oshin, nuevos capítulos para una sorprendente historia de amor y esclavitud. ¿Crees que renunciaré porque me amenazas? Una niña que lucha por ser alguien en la vida. Oshin, segunda parte. Véanla a partir de hoy a las siete y media de la tarde. Megavisión, mucho creer. Hoy en Carita de Ángel. ¡Qué felices se pondrán sin mis papás con la sorpresa que les preparé! ¿Y esto? Ojalá la castigan y la regresen de interna al colegio. ¡Explícame qué es esto! Carita de Ángel. ¡La sabana de decidimiento! Continúa hoy a las siete de la tarde aquí en Megavisión. ¡Que no pase, Dios mío, que no pase! ¡Jaime! ¡Mijito, Jaime, qué pasa! No pasa nada, Jaime. ¡Jaime! ¡Jaimito! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Jaime! 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 ¡Jaime, por Dios! ¡Por supuesto que está bien! Tienen los cables pelados, pero está bien. Quédate callado, mijito. No te metas. Sigue. Y el gringo sigue. ¡No te metas bien! ¡Eso sí! ¡Oh, Dios mío! Tenía calabra, carita, mira, niñita. ¡Tanto tiempo, sea, carita! ¡Bien, mijito, bien! ¿Cómo están las cosas? Cuéntame. Súper bien. Tengo su casa ordenada. ¡Qué bueno! Oye, ayuda, mira, que traemos cuánto cachureo te puedes imaginar. ¡Gustavo! ¿Qué, abuela? ¿Cómo que qué, abuela? ¿Para dónde va? ¡Va a estar allá chuteando! ¿Cómo que chuteando? No, no, no. Primero me va a ayudar a bajar todas las cosas que están en el auto. Uy, usted tengo que comprar pan. Yo tengo que comprar cigarro. Todo yo. Y pa' irme a la cena. ¡Oh, qué pan y cigarro! ¡Ya! No me aligues más y ayudes, ¿sabes qué más? ¡Ya! ¡Apúrese! Desde ese tiempo que Jaime no había vuelto a la cabaña de veraneo, al llegar ahí y ver el cobertizo donde jugaban, pensó que había sido un error volver. Tal como temía, los recuerdos se le empezaron a agolpar en la cabeza. Jaime y Matías eran excelentes amigos. Pasaban todo el día juntos y jamás se aburrían. Claro que como todos, no dejaban de tener defectos. El de ellos era que siempre estaban compitiendo por algo. Oye, ¿y cuándo hay que cambiarle de silueta? ¿Para qué lo voy a cambiar si a mí me gusta? Pero es que la tuya tiene cinco cambios. La mía tiene 21 cambios. ¡Gacha! Pero tú no tenías esto. ¿Quién iba a pensar que ese infantil espíritu de competencia los iba a llevar a una situación límite? ¿Quién iba a ser? Pobrecito viejo ¿Qué estará pasando por su cabeza hoy? Córtela, mijita Ya está grande, ya Tiene que superarlo Jaime, ven a echarme una manito ¿Sí? Mira, esto es lo último que queda No me estés pidiendo nada más Ay, qué rico, te has trabajado harto hoy día Ni tanto, ni tanto Fíjate que yo pensé encontrar la casa Tremendamente cochina Pero no, yo creo que Carlos También habrá hecho algo ¿Cómo sabes, acaso tenemos un fantasma Que nos hace el aseo? Oye, Jaime, ¿cómo puedes estar mañana? No, me alata Pucha, que soy fome Permiso, boludo Baña nomás Yo también, oye, Jaime, ¿juguemos algo? No, me voy a acostar Viste, viejo Yo creo que nunca deberíamos haber vuelto acá Claro que sí Va a ver que mañana ya todos van a estar bien Jaime era el más interesado en dejar atrás el pasado De hecho, habría dado todo lo que tenía por borrar los recuerdos de su infancia Pero el destino estaba empeñado en traerlos al presente Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Dios mío, Roberto! Roberto, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que debía haber hecho hace muchos años. Perdón, mi abuelo, pero no es asunto suyo. Claro que sí. Yo no puedo ver a mi nieto sufriendo por una desgracia que sucedió hace tantos años. Roberto... Es verdad. A ti se te murió tu mejor amigo en un accidente. Eso es terrible, pero no voy a permitir que eso te afecte a ti y a tu hermano. Jaime. Pobre Jaime. Pero Gustavo no iba a estar solo por mucho tiempo. Los niños son inquietos y pronto encuentran compañía para sus aventuras. Hola, ¿son de por aquí? Nosotros somos Santiago. Sí, pero veroneamos acá hace en el tiempo. Ah, oye, ¿me podrías mostrar el lugar? De más, pues acá hay lugares súper choros. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. Yo me llamo Montserrat, pero dime Montser nomás. Yo me llamo Ignacio, pero dime Nacho. Yo me llamo Víctor. Oye, ¿y de qué equipo eres? De la Cato, mira. ¿De la Cato? Nosotros somos del Colo. Yo soy de la U. Sí, pues si él es el único picante en la U. Ay, ya, déjate. Oye, ¿quieres conocer el lugar? Ya. Ya, pues vamos. Con esta carnada no podemos fallar. Los teos están tan hediondos que van a llegar pejerreyes de Argentina con él. Roberto hacía todo lo posible por distraer a su nieto. Creía que de esa manera podría sacarlo de sus pensamientos. Pero no era tan simple. Pasando por aquí podemos llegar al tiro al lago. Es súper peludo. Con tu hija será peludo, pero con la mía pasa sola. ¿Estás ahí loco? ¿Loco? Vaya a ver. Tu caña, Jaime. ¿En qué estabas pensando, hijo? No sé, abuelo. Lo siento. Esa es la primera vez que íbamos a pescar era algo. Aquí está tu caña. No hay caña. Por más empeño que le pongo, sigue en la luna. A mí me preocupa. Me preocupa tremendamente que este niño se esté enfermando. De niño ya no tiene nada. Eso ni le quita ni le pone. Para mí, sigue siendo un niño. Lo que yo le quiero decir es que está bastante grande ya como para superar la muerte de su amigo. Siempre y cuando ese sea el problema. Pero a mí se me ocurre que Jaime nos está ocultando algo. Ella tenía razón. Jaime ocultaba algo muy importante. Nadie sabía que él había sido testigo del accidente. Sí, ¿te atrevió o no? Ah, mejor me voy, viejo. Chao. ¡Espera! ¡Te atreviste! Bien, compadre. Lo hiciste súper bien, bien. Te lo fuiste encima. Te ha puesto un cortablumas que tú no serás capaz de cruzar ahora. Perdiste tu cortablumas. ¡No! ¡Violarla! ¡Te la regalo! ¡Toma, toma! ¡No! Por esa estúpida apuesta, Jaime se sentía culpable de la muerte de su amigo. Nadie más conocía el incidente, pero aún así lo seguía atormentando. Hola, ¿cuál está? Menos mal que conocí a unos gallos. Si fuera por ti. Gustavo. Mira. Si no le hice nada, esta cuestión la tenía. ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Mira! Jaime, ¿qué te pasa? Es Matías. Jaime, ¿qué te pasa? Gustavo, ¿tú no lo viste? ¿Ve a quién? A... A Matías. Estaba ahí, justo atrás tuyo. ¡Tata, tata! ¿Qué pasa? Jaime está apelando cable. Dice que veo faltar más. ¿Qué pasa? Víjito. Escúchame. ¿Es cierto lo que dice tu hermanito? ¿Qué cosa? ¿Que oíste el fantasma de Matías? ¿Fantasma? No. No. Está loco. ¡Ocicón! Jaime nunca le contó a nadie de las apariciones de Matías. Aunque éstas, cada vez se hacían más frecuentes. Casarse con Jacinta, que no cuenta veintitrés, siempre salen juntos los dos a pasear, y él le va diciendo, no eres atrás. Mira hacia adelante, hacia el palomar, desde aquí los ve repichulear. Tralará, tralará, tralarí, larí, 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 lará. ¿Te acuerdas de esa canción? ¡Ay, qué linda que era! ¿Te acuerdas de esta hoja? Si era cerca, saldán todas las demás. Sin embargo, Jaime estaba seguro de algo. Si se decidía hablar con Matías, debía hacerlo en el cobertizo. Ese fue el lugar de todas sus reuniones. Allí Matías no le podría mentir. Tenía que contarle cuáles eran sus intenciones con estas apariciones. Jaime. Mijito, Jaime. Nosotros vamos a salir un ratito. ¿Ah? Usted nos fue a esperarnos, ¿cierto? Sí. Pórtese bien, por favor. ¿Sabes, mi hijito, que dejé comida en el horno? Tu hermano salió con su amiguito. ¿Ah? Por si les da hambre. Gracias. Viste, pues, viejo. Si no es normal lo que le pasa, ¿cómo no voy a estar preocupada, por Dios? Ya, mi hijita, no se preocupe. Le vamos a buscar un buen médico a usted. Ay, qué gracia. Lo que ellos no sabían era que Jaime tenía su propia opinión del tema. Y ya había tomado una decisión. Se iba a enfrentar a Matías. Tво instead. ¿Afrí cuál es? ¿Atranean de los años 50-1 809? einer forma hay que estar bien? ¿Tem 버�ido que si fuera hora de ir a un pacificado? O ¿Afrí cuál es? ¿Afrí cuál es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sal Sal ¡Habla conmigo! Figuiste a buscarme, ¿no? ¡Entonces sal y habla conmigo! ¡Sal! ¡Sal, que me estáis volviendo loco! ¡Dime algo! Jaime, aquí estoy ¡Suscríbete! 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 Nunca, necesito hablar contigo. ¿Por qué me vienes a molestar, ah? ¡Yo sé que tú eres la culpa! ¡Yo sé que te provoqué para que cruzara la línea del tren! ¡Pero de verdad yo no lo quise hacer! ¡Te lo juro! ¡Tenía miedo! Te dije eso para decirte algo. Para no ser menos que tú. ¡Soy un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Un imbécil, un imbécil, un imbécil! Tú no tuviste la culpa, Jaime. Yo fui el que te dio ese lugar. Y te arredé para que hiciéramos las palabras valientes. Fue mi culpa. Entonces, si... Si no fue mi culpa... ¿Por qué viniste a molestarme? Yo no vine a molestarte. Yo solo vine a prevenirte. Tu hermano está en peligro. ¡Ya, papá! ¡Enseguí a buscarle la cosa! Ya, llegamos. ¿Te gusta? Igual se ve un poco peludo. Bueno, ¿y? ¿Te arredí o no? De más, pues. Ya, pues. Ahora te vamos a ver, a ver si eres tan valiente como parece. ¿Cuál es la gracia? Que si pasamos por aquí, ahorramos la cueva. Sí, pues así llegamos al tiro al lago. Media gracia. A mí me gusta andar en bici. Ah, ¿viste? Si igual te da miedo, reconócelo. Sí, se te hace, ¿ah? No, no te voy a decir mentiroso. Bueno, entonces síguenos. ¡De vos, vamos! ¡Yo, cobarde! ¡Ya! ¡Cállate! 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 ¿Cállate! ¿Cállate? Sí. Tu hermano está jugando la curva a la muerte. ¿Pero con quién? Estuviste tan preocupado por lo que nos pasó, que no le diste tiempo. ¿Estás jugando con su... con su nuevo amigo? No hagas más preguntas. Corre lo más rápido que puedas. No hagas más de eso. Pero... Toma. Llévate a mi silencio. Te voy a volver a ver. Siempre voy a estar contigo. Siempre. ¡Cállate! 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 Todo el tormento del pasado estaba en el olvido. Jaime sabía que ahora lo único que importaba era llegar a tiempo para salvar a su hermano. ¡Gustavo! 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 Yo me caí en la línea Sí ¿Y cómo supiste que estaba acá? Eso no importa Si te lo cuento no me vas a creer Ya, salgamos de acá Cuidado Gustavo Ya, vamos Yo te ayudo acá ¿Pero Jiménez? ¿Cómo llegaste? ¿Ya terminaste? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? Sí ¿Pero cuál bicicleta? ¿En esa? ¿Vienes a escuchar un tribunista? Matías, mi amigo ¿Sabí? Cuéntame nomás Porque cualquier cosa que me digáis Te la voy a creer Vamos, Gustavo Y así Lo que parecía una distancia insalvable entre esos dos hermanos Se transformó En la más estrecha amistad La vida a Jaime le dio una segunda oportunidad Esa conversación inexplicable que tuvo con Matías Le permitió salvar la vida de su hermano Y a la vez Borrar de su mente todos los remordimientos que lo habían atormentado durante casi cinco años de vida Y eso Fue por tan solo un juego de niños Quince años sin ella Yo no voy a salir nunca Diga Mi amor Necesitaba verte ¿Me enseñarías a tejer estas maravillas? No Por favor, firma No me crees, ¿verdad? Pero yo no la maté, Ignacio No la maté Para toda la vida Una historia original de Arturo Moyagrau Protagonizada por la actriz mexicana Ofelia Medina Junto a los chilenos de exportación Exequiel Lavandero Araceli Vita Y Rodrigo Bastidas Para toda la vida Véala a partir del lunes 6 A las 8 y cuarto de la noche Megavisión Mucho que ver Una pílsera dorada Pílsera dorada está en teléfono Y necesitamos la participación De todos Otra corrida Yo envío Prefiero a usted también Pílsera dorada La única cerveza de la teléfono Gracias a usted Décima de la Repentinamente Un amenazante dolor Empieza a hacerse realidad Igual forma de sacarle el cuerpo No arranque más Enfréntelo Con Anasim Anasim El analgésico más efectivo Para enfrentar el dolor Este verano Presentamos Los revolucionarios modelos Sanderline En diseño Presencia Y calidad Sander El nuevo caminar Depósito de fábrica Nataniel Cost 1264 Y en las mejores tiendas del país Hay problemas Tan difíciles De explicar Y tan fáciles De solucionar Por eso hoy Queremos hablarle De Sperti Preparación H Sperti No solo alivia Rápidamente Las molestias Y el dolor Causado por las hemorroides Sino que desinflama Considerablemente Los tejidos afectados Hay problemas Difíciles De explicar Pero tan fáciles De solucionar Con Sperti Preparación H Sperti Preparación H Para que se sienta Aliviado La derrota De la delincuencia También depende De usted Tranquilo Tranquilo No se atreven Corran Corran Este lunes Misión del deber 3 Saigón Está en peligro ¿Tampoco me asesinan allá Alex? ¿Qué quieres que diga? Creo que van a violar El cese al fuego Les han encomendado La misión más difícil Que jamás se imaginaron ¡Súbrese! Misión del deber 3 Este lunes a las 21.25 horas En Megavisión ¡Evivemos sí! ¡Súbrese! ¡Súbrese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me va a decir? Le agregamos dividendos, trasnochadas, cinco días de levantadas temprano. ¿Y qué tenemos? Una acidez y malestar estomacal insoportable. ¡Ah! La receta. Sal de fruta, Eno. Eno, la única sal de fruta. Está el fin del suplicio. Sí, no. La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago y Tibo Rudas Producciones presentan... ¡Pavarotti en Chile! ¡Pavarotti en Chile! Todo en videoclip, entrevistas, cine, televisión y novedades recibidas directamente desde Los Ángeles, Estados Unidos. El primer programa juvenil vía satélite. Telemúsica en Chile y el resto de América. Telemúsica. Desde el lunes a las 15.45 horas en Megavisión. ...del futuro presenta el televisor de la nueva era. Nunca antes la imagen había sido tan nígida, tan real y el sonido perfecto. Bremi. Oye, ¿qué dijiste Bremi? Dije Bremi. Ah, claro, por la cerveza Bremi que se lee, mira. Sí, pero estamos hablando de un televisor. Sí, pero viene ese color, mire ese pub, ¿qué te parece? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estas cervezas no hay oídas? Bueno, no tendrías que probarlas. ¿Ah? Al final todos terminan hablando de Bremi. Porque Bremi es la gran cerveza que todos estaban esperando. Miren ese pub. Ah, hay que probarla, hay que probarla. Golstar. Golstar presenta el único videograbador tecnológicamente perfecto. Posee autotraje. Limpia automáticamente sus cabezales. Y es el único que trae la programación en pantalla en inglés y español Con Gold Star, vivir al ritmo de hoy no cuesta tanto Rochette, el castillo del juguete, celebra sus 15 años en el mercado del juguete Con ofertas espectaculares Descuentos de 20% en rodados, 30% en peluches Y hasta un 50% en Spy, la muñeca que vino del espacio Aún más, grandes, grandes ofertas Aniversario de 15 años en 15 días de celebración Solo del 15 al 30 de noviembre En Rochette, José Domingo Caña, 1395, el castillo del juguete Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos De todas maneras, un programa donde todo puede suceder De todas maneras, un espejo de todo lo que ocurre en el hogar De todas maneras, respuestas directas, francas y certeras De todas maneras, con Cristina Tocco y Carlos Benchini De lunes a viernes, al mediodía La tecnología del futuro presenta el televisor de la nueva era Nunca antes la imagen había sido tan níquida Tan real Y el sonido perfecto Bremen Bremen Oye, ¿qué? ¿Dijiste Bremen? Dije Bremen Ah, claro, por la cerveza Bremen que sale ahí, mira Sí, pero estamos hablando en televisión Sí, pero míra ese color, mírese ¿Qué te parece? ¿Esta cerveza no es hoy? Al final todos terminan hablando de Bremen Porque Bremen es la gran cerveza que todos estaban esperando Ah, hay que probarla, hay que probarla. Ah, hay que probarla. Aniversario de 15 años en 15 días de celebración. Solo del 15 al 30 de noviembre en Rocher, José Domingo Caña, 1395, El Castillo del Juguete. Vigilantes de la Montaña. Serie de acción sobre un escuadrón especial de jóvenes vigilantes en la región montañosa de Nevada. Vigilantes de la Montaña. Cada domingo a las 17.30 horas en Megavisión. La tecnología del futuro presenta el televisor de la nueva era. Nunca antes la imagen había sido tan nítida, tan real y el sonido perfecto. Bremen. Oye, ¿qué dijiste Bremen? Dije Bremen. Ah, claro, por la cerveza Bremen que se le dio, mira. Sí, pero estaba hablando en televisión. Sí, pero viene ese color, mira ese pub, ¿qué te parece? ¿Ah? ¿Ah? ¿Esta cerveza en Nueva de la? No, no te da miedo probarla. ¿Ah? Al final todos terminan hablando de Bremen, porque Bremen es la gran cerveza que todos estaban esperando. Ah, hay que probarla, hay que probarla. A mi esperanza, rondaba el amor, sentiendo sus alas, quería evitarle a los hombres del dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se le ven las voces en una canción, se junten las manos de los del avión. Porque en Ripley sabemos que lo importante es trabajar siempre unidos. Ripley está en la décima teletónica. Gracias a usted, décima teletónica. Esta es su revista. La nueva revista Oportunidades Ripley. Su mejor oportunidad para colaborar con la décima teletónica. Y esta es su tarjeta Ripley. La única tarjeta que está en teletónica. Gracias a usted, décima teletónica. Exija su revista Oportunidades en su diario. Para irme del Sevilla tendría que pensarlo muy, muy bien. Lo más importante de eso, el primero es el hermano de Vida, el segundo es el carlán. Es decir, hay comunicación telepátrica. Desde ahí había una crisis de valores. Artistas son muy pocos, de unos 100, unos 50. No era la gracia, no era la gracia ser prisionero de los prisioneros. Igual a mí me gusta la fama y a todos nos gusta, lo pasamos súper bien. En cualquier idioma, personas, temas y personajes. Si quieres entretenerte a más no poder. Y a la vez informarte. Disfrutar de lo insólito. De los deportes. De la música. Y de todo lo que te imagines y no te imagines. Entonces no te pierdas ese domingo a las 7 de la tarde. De domingo a domingo en Megavision. Ah, y no te olvides de mandarnos tus fotos insólitas para el concurso Mirando al Pajarito. ¿No ves que estás muy sucio? Dos mundos muy diferentes. Tu hija necesita conocer otras formas de vida. Así podrá valorar lo que tiene. Es que no te das cuenta de la clase de chiquillo que es. ¿A qué extremo llegaría Daniel por una amistad? El abuelo y yo. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Megavision. Mucho que ver.